Este independiente Medellín genera fiesta, alegría, todo lo genera el cuadro rojo de la montaña. Tras varios torneos con un muy mal desempeño y con una crisis institucional, el Medellín vuelve a florecer y pone a sonreír de felicidad a sus hinchas. Ha sido un torneo diferente, desde la concepción de los dirigentes para mantener lleno el estadio con una gran promoción hasta la iniciativa de los hinchas el pasado fin de semana de llenar las tribunas con una sola bandera. Para este domingo ya se habla de que los hinchas tienen otra iniciativa para acompañar de la mejor forma al equipo del pueblo. Aún existe un lugar donde ser grande no es lo más importante. Un lugar donde puedes jugar y dejar volar tu imaginación. Parque Temático Candú, donde lo grande es ser pequeño. La locura del hincha rojo ha creado las salidas monumentales más comentadas del semestre. Grita el pueblo a clamorazo, ¡Viva el tínguez poderoso! Y todos los proyectos que hemos venido elaborando tienen una duración de tres meses. Iniciativas que nacieron en la pasión escarlata. Calculamos que cada salida de esa nos cuesta alrededor de 10 millones de pesos, ¿cierto? Incluyendo tiempo, incluyendo los plásticos, porque es que son 15 mil unidades. 15 mil unidades que lleva la tribuna. Para el juego del domingo ante las águilas, las barras del rojo preparan algo aún más colosal. Vamos a involucrar todo el Atanasio Girardot. 43 mil espectadores van a encontrar, cuando ingresen a las tribunas, van a encontrar el plástico. Recomendaciones no sobran. Es decirle a la gente que cuando llegues a la tribuna, donde te sentes, van a encontrar un plástico. Y si te vas a mover de silla, no puedes, no puedes, llévate el plástico. En los planes está involucrar todo el Atanasio, con motivos alusivos al pueblo antioqueño y el amor por el Deportivo Independiente Medellín.